...viene la gran paradoja, la música del silencio. Bueno, y ahí tenemos, aquí tenemos ya en pantalla, esa cruz de guía que como cuenta Antonio Burgos, decía su padre, con toda la retranca sevillana, que parecía, la cruz de guía, parecía la ferretería del martillo, llena de herramientas, padre Antonio Burgos. Ahí están viendo los dos elementos de los que hemos estado hablando en los últimos minutos, ¿no? Ese paso que está destellando esta noche, está produciendo unos destellos de luz, realmente para nosotros desconocidos, desconocidos porque está recién restaurado y tiene un brillo, insistimos, para nosotros absolutamente desconocidos. Y algo que sí, que sí tenemos mucho más presente todos los años, es la imagen del señor del gran poder, con una túnica sencilla, morada, y aquí está, Paco, también la variedad cromática de esta noche, ¿no? Del morado, del morado, al color sangre de los claveles y ese destello de luz que produce el canasto del vaso. Claveles que parecen de terciopelo. Estábamos viendo antes, la verdad, esta ciudad es... Esta ciudad es terrible, José Antonio. Estábamos viendo antes al gran poder a los pies de Velázquez. Parecía que Velázquez lo estaba pintando. Velázquez fue pintor de cámara del rey. El rey, Felipe IV, fue el hombre más poderoso de su época. El hombre que reinaba en España, en América, en sus dominios no se ponía el sol. ¿Quién se acuerda de Felipe IV cuando estábamos viendo al gran poder? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué lleva el gran poder? Lleva una túnica morada lisa, lleva una cruz sobre su hombro izquierdo y lleva, como decían los poetas, todos los dolores de la ciudad. Absolutamente todos los dolores de la ciudad. Como decíamos, el gran poder está aquí. Yo me atrevería a decir que ahora mismo hay más gran poder en el cabecero de una cama de hospital, en esa casa donde hay una persona que no puede salir a la calle a verlo, está en tantos sitios del gran poder. Hay una cosa importante, sé que decías antes Paco también, que cuando hablábamos, creo que era Manuel Jesús, lo anunciaba, y José Antonio también lo decía al principio, que precisamente que aunque esta canastilla haya sido restaurada por el Instituto de Patrimonio Histórico y que tenga ahora mismo una visión nueva para nosotros, pero claro, yendo el gran poder arriba, pierde todo su significado, tanto el poder de la canastilla como su autor, como su restauración. Pero es importante lo que pasa en la madrugada de hoy, porque hoy afortunadamente el ángulo de visión vuelve a donde tiene que volver. Durante algún tiempo atrás, desgraciadamente ha habido mucha visión a lo que acontecía del canasto hacia abajo, andar del costalero, música, sonido. Hoy, en la noche de hoy, vuelve la visión a donde tiene que mirarse, a lo que va arriba del canasto, a Dios y a su madre. En la epifanía traían los reyes magos oro, incienso y mirra. El oro era el de la realeza, era el del poder. El oro que está en los faroles a los pies del Cristo, en el templo dorado o en ese basamento que este año está felizmente restaurado, pero hoy probablemente nadie se fije en eso, porque la mirada lo trasciende todo, la imagen lo trasciende todo. El gran poder supone un salto cualitativo hacia el realismo escultórico sevillano. Pasamos desde el clasicismo espiritualizado y elegante que representa el señor de pasión hacia esa emoción desbordante comunicativa del señor del gran poder, tallado por Juan de Mesa en el año 1620. Un nazareno que potencia su sentido itinerante, su propia funcionalidad procesional con esa imponderable zancada que tantas veces ha intentado emularse, pero que es inimitable. Y un nazareno que potencia sus efectos dramáticos debido a una cuestión exógena, diversa a la propia escultura, como es la pérdida de parte de su encarnadura que le confiere ese aspecto de un rostro llagado, lo cual le otorga una personalidad única e irrepetible. ¿Es inevitable o imposible imitar la zancada del gran poder? Se ha intentado en más de una ocasión y no se ha conseguido. De hecho, en alguna ocasión incluso se ha vuelto atrás con algunas imágenes. Esa zancada debió impresionar mucho cuando en 1620 gobernaba Felipe IV, todavía Velázquez andaba por aquí, Velázquez conoce el gran poder. En aquel convento de Franciscano del Valle, hoy Templo de Jesús de la Salud, se presenta una imagen que rompió el concepto del nazareno. de la idealización de pasión se pasa al sentido dramático, al sentido amplio de la mirada del gran poder. Esa serpiente que se enrosca, esas manos, esa zancada, esa soga al cuello y esa saeta que en la noche nos recuerda a Luñez Herrera, Jesús mío del gran poder, divina y buena persona. Ese de ti Ay, 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 y qué grande que grande Que grande, que grande es poder vivir, pa' poder te Yo cantarte, yo que me tenga, que morir Yo cantarte, yo que me tenga, que morir Yo que grande, que grande, que grande es poder vivir Yo que grande, que grande, que grande es poder vivir Gracias. 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 A ver, siempre avanzando de frente sin correr. Poco a poco al delantero, siempre de frente con él. Poca a poco aquí a la altura. Venga de frente con él un poco más. Vántale ahí un poquito, Pepe. Vántale aquí un poquito, Pepe. Venga de frente con él. Bueno, bueno Pepe, bueno. Izquierda delante un poquito, Guillermo. Venga de frente. Izquierda delante, después. No, 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 no. ¡Suscríbete! En marcha el señor del gran poder, después de haber dejado a la plaza de la campana en un silencio sumido, en un silencio profundamente absoluto, Joaquín, ¿qué distinto este silencio del gran poder al silencio de la cofradía de los primitivos nazarenos? ¿Qué silencio tan distinto? Y sin embargo ambos son esos silencios. Tú lo has dicho, lo has expresado muy bien porque efectivamente es un silencio distinto. Quizás el silencio que se le profesa a la hermandad de los nazarenos, a los primitivos nazarenos de Sevilla, es un silencio de respeto al cortejo, a la propia y sin casi a esta hermandad. Y el silencio que se le profesa a la gran poder es un silencio de oración, de quedarse absorto. En esta hermandad, fíjate, yo he tenido la gran suerte esta noche antes de venir aquí. Suponemos que en 1798, porque es cuando se documenta la corona de plata, que es una de las coronas hermosísimas de la Semana Santa, porque nos habla de una época mucho más recogida que luego el neobarroco del siglo XX, que quizás recargó en exceso este tipo de preseas. Y que además se compagina perfectamente. Antes hablaba Paco de Felipe IV, hablaba de Velázquez. Pues ahí está la moda de Felipe IV en el San Juan que acompaña ahora mismo a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. El origen de la focación, la obra de Juan de Mesa, que se documenta además al mismo tiempo que el gran poder, se hace por la misma carta, el mismo finiquito de pago en 1620. El talla la cabeza y las manos y un cuerpo realmente curioso, puesto que anatómicamente tiene una serie de estructuras a imagen y semejanza de la época. Pero él refleja esa moda de Felipe IV en esa perillita, en ese bigote, que viene a ser de nuevo, una vez más, un modelo que se repite una y otra vez en la mayoría de los santos juanes sevillanos. Además, un San Juan, lo veremos después con más detalle, que no tiene nada que ver en cuestión de proporciones con la Virgen. La Virgen tiene una cara muy pequeña, muy delicada, muy sutil, y el San Juan tiene esa fuerza dramática del gran poder. Tiene ese tamaño, esos rasgos más cercanos al Cristo que a la Virgen. Bueno, y después estamos ante otro paso con unos bordados excepcionales. Una de esas obras de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que además, bueno, es como una especie de punto y final de lo que fueron los palios de cajón. Lo que llevarían ya las estructuras caladas, los palios, las terminaciones en punta, el juego de colores. Pero aquí todavía bebía de esas fuentes del siglo XIX, de las hermanas Antunes, de todas esas autores que jugaban con los frontales neorreacentistas, con mucha simetría y sobre todo con la línea horizontal que le marca, que juega de más, digamos, de forma absolutamente contrastada con todo ese barroquismo que recarga tanto el manto granate, que afortunadamente es el que lleva este año, como con todo el mantolín y el juego de San Juan que acompaña a la Virgen. Si a eso le añadimos la levedad de los varales, los varales no tienen que ser nada más que lo que estamos viendo. La peana de plata, una de las más antiguas de la ciudad, una peana del siglo XVIII. Y toda la orfebrería que está hecha en plata por Cayetano González, pues obviamente estamos ante una de las grandes obras maestras de los parios sevillanos, quizá un poco ensombrecidas por todo lo que lleva adelante y detrás. Y el sonido, es un sonido sutil, pero es un sonido que llena todo el aire cuando pasa, por ejemplo, de regreso por la plaza del museo, cuando se recoge ya de día. Esa sería la contraposición al crujido del Calvario, al crujido de la Cava por un lado, y aquí esos sonidos metálicos que se pueden escuchar porque la Virgen del mayor dolor y traspaso no lleva ni siquiera música de capilla. Es el silencio más absoluto. Esta cofradía, al igual que la del Calvario, no tiene acompañamiento musical alguno, ni el Cristo ni la Virgen. Son los sonidos naturales del rachear de los costaleros, de la madera, del metal. Es el único sonido que las acompaña. De nuevo el simbolismo que se agolpa en la hermandad. Ahí vemos el estandarte, un estandarte también bordado en sedas de colores por Rodríguez Ojeda. Pero el simbolismo de esa vieja profecía de Simeón, cuando le dice a la Virgen, el nacimiento de Cristo está ahí otra vez cerca. A ti una espada te traspasará el corazón. Esa es la focación del traspaso. Esa es la focación que se está viviendo en la localidad de Carmona, bordada en letras de plata. Esa es la focación que recoge esta hermandad. Es que, curioso, hace como una especie de círculo que se cierra muy rápidamente, desde el nacimiento de Cristo, desde la adoración de los magos, desde la manifestación del gran poder de Dios, que es infancia y al mismo tiempo es muerte. Nacimiento y muerte, todo condensado en una única cofradía. El cambio sustancial que tuvo que experimentar esta hermandad en su propia historia, Manuel Jesús, cuando se encarga el nazareno del gran poder. Esta hermandad era una hermandad incluso que creo que procesionaba un crucificado. Con un crucificado. Hubo muchas teorías y muchas leyendas extrañas. Se especuló incluso con que, bueno, esto se ha repetido hasta la sociedad, que el nazareno del valle era el antiguo gran poder, nada más lejos de la realidad, porque la anterior abocación era la de un crucificado que cambió por completo. Esto ocurrió en algunas ocasiones en la ciudad de Sevilla, con algunas cofradías. Acurre, por ejemplo, con el cachorro. De forma absolutamente contraria, puesto que se pasa de un nazareno a un crucificado. Entonces, hay ahí una especie de cambio fundamental que debió impactar. Hablaba antes Paco de la túnica, hablaba de la corona de espinas en verde. Habría que recordar cómo tenía una soga anudada al cuello. Sí. A imitación de esos penitentes que se la colocaban al cuello y que todavía en algunos rincones de España se pueden ver como un vestigio del pasado. Hemos visto antes ese contraste fortísimo. Los últimos nazarenos, nazarenos que ya no caminan, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Nazarenos que ya no caminan con esa solemnidad con la que lo hacen los nazarenos del silencio. El gran poder es una cofradía más dinámica en todo, incluso en el caminar de los nazarenos. Parece que llevan prisa, parece que llevan esa misma prisa que tiene el Señor por alcanzar. Fíjate, esa zancada se abre, pero se abre no para conseguir un objetivo placentero, sino todo lo contrario. Hemos escuchado el sonido del palio perfectamente. Decías antes, Manuel Jesús, los vestidos que daban de la cantidad de devotos que había del Señor del Gran Poder y hasta hace poco tiempo, los que tenemos ya cierta edad, lo hemos conocido, como muchas señoras y caballeros de la ciudad de Sevilla y de otros lugares de Andalucía vestían con una camisa morada y una pequeña sobra al cuello. Y hacía hasta hace muy poco tiempo, hasta eso llegaba la devoción y la comisión. ¡Venga, refe! ¡Mantilo! ¡Va a la izquierda delante! ¡Va a la izquierda delante! ¡Va a tu bico más! ¡Va a tu bico más! Bueno. Siempre adelante un poco. Bueno, siempre andando, ¿eh? Como vamos, como vamos. Izquierda adelante. Bueno. Gracias. Está detenido el paso en mitad de la plaza de la campana, Joaquín, es un paso que sea fácil, que luzca en su forma de andar, porque los pasos de palio de cajón tienen mucha guasa, como se suele denominar, es muy chivato, y cualquier mínimo error se nota perfectamente. Y sí, como tú bien dices, se nota muchísimo cualquier deficiencia en el andar del costalero. Aquí en este caso, afortunadamente, los capatazos de los Villanueva le han impregnado al señor del campo de la tribu de siempre esa forma de andar de la zancada, pero al paso de palio han descubierto un caminar que hace que vaya perfectamente en sintonía con la propia música que emite el cordón de la bambalina o de la caída del palio al chocar con el varal. El varal este, como decía Mano Jesús, un varal muy leve. Efectivamente tiene un andar muy característico y que hace que tenga un son, un compás, que no hace que entre en diferencia con el andar del costalero. Efectivamente tiene un poco de agua, que no hace que tenga un poco de agua, que no hace falta de agua, que no hace falta de agua, que no hace falta de agua. Efectivamente tiene un poco de agua, que no hace falta 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 de agua. Ahora derecha delante. Ya está allá, ahora. Llegada de frente. Derecha delante. Llegada un poco. Vale. Ese es todo que se manda de hacer. Vale, fíjala. Bueno, bueno. Vale, bueno. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos silencios muy distintos, pues ya que ambas son silencio, la cofradea de los primitivos nazarenos de San Antonio Abad, ira del gran poder, y a partir de ahora sí vivimos el primer contrapunto de la madrugada con la cruz de guía de la hermandad de la Macarena. La Dolorosa del Mayor de Olor y Traspaso, traspasada precisamente por un puñal y con una corona de unas líneas decimonónicas, Manuel Jesús, que nos pueden evocar en cierta medida a la que tiene la Virgen de Regla de los Panaderos. Regla de los Panaderos, algo anterior, es de 1798, una obra de Juan Ruiz perfectamente documentada. Se sabe que se encarga al mayordomo de la hermandad del mayor dolor y traspaso del gran poder en aquel año, y que él mismo encarga lo que entonces aparecían los documentos como una mascarilla y un juego de manos de la Virgen, con lo cual estábamos ante, obviamente, el autor de la imagen, pero desgraciadamente ningún estudio ha podido documentar cuál es el autor de la imagen. Una forma también muy particular que nos estamos comentando y que debemos llamar la atención, que es el estilo tan peculiar de vestir esta imagen en el tocado. Sí. Se ha levantado el paso, han temblado los varales. Sí, creo que los del costero izquierdo. Sí. El costero izquierdo del paso. El segundo y el tercero parece que van un poco sueltos. Además, la impresión que me ha dado tampoco soy yo un especialista en la materia, pero parece que van un poco sueltos. Bueno, y podemos ver la riqueza del bordado. Este es el típico paso que cuando alguien de fuera de Sevilla, ese que dice, alguien de fuera, se dice, no, es un paso muy sobrio, ¿no? El de la Virgen del Rey. Y cuando lo veis, dice, pero oiga, la sobriedad, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está aquí la sobriedad? No, pero habría que explicarle, Paco, has dicho tú una cosa interesante. Habría que explicarle también a la gente que viene de fuera, quizás, para los más detallistas, ¿no? Para los artículos también. Como, por ejemplo, este tipo de hermandades, que hablamos de esa sobriedad, a la hora de los vestidores, que comentábamos antes, la posición del tocado de la Virgen. Por ejemplo, ¿cómo no recoge el manto que era sobre los brazos de la Virgen, pero no se recoge?